Bueno, yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional por la que se permite despedir a trabajadores y trabajadoras con bajas justificadas es la gota que ha llenado el vaso de unas reformas laborales que hay que derogar. En ese sentido nos parece muy importante aprovechar el día 27 para, por un lado, situar claramente al Tribunal Constitucional que su sentencia, desde nuestro punto de vista, no está reflejada en la Constitución. Anteponer el derecho de las empresas a ganar dinero al derecho a la salud y al derecho al trabajo en salud y con seguridad son elementos que, desde nuestro punto de vista, nunca tenía que haber situado el Tribunal Constitucional. De hecho, hay tres votos de tres magistrados que claramente ponen en manifiesto su desacuerdo con la sentencia. Pero queremos aprovechar no solo para que el Tribunal Constitucional nos escuche, sino para que, además, el nuevo gobierno sea plenamente consciente que hay que desmontar la reforma laboral. Seguramente empezando por aquí, que es la parte más cruel y más inhumana, pero el conjunto de las reformas laborales que solo han traído pobreza y miseria a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. Pues vamos a convocar movilizaciones en toda España para exigir la corrección, la derogación de aspectos de la reforma laboral que permiten el despido de trabajadores y de trabajadoras por estar de baja justificada, por tener una baja médica con una causa perfectamente motivada y a las que se les puede despedir. Es un escándalo, es un escándalo lo que marca la ley, es un escándalo que el Tribunal Constitucional haya avalado esta reforma laboral y, además, de exigir al próximo gobierno la corrección en profundidad de esa misma reforma laboral, y particularmente de este artículo, vamos a expresar nuestro enfado, el enfado de los trabajadores y las trabajadoras, con concentraciones en toda España. El tema de la salud laboral no es ninguna broma. En nuestro país hay miles de trabajadores que están sufriendo una enfermedad o una dolencia que contrajeron en el trabajo y que está siendo oculta y parece una enfermedad común y esto no se puede permitir, y lo vamos a decir desde la calle.